bueno gente como se ven estamos en un capítulo en un episodio y gente como ven estamos de vuelta con disney heroes battle mode y como ya habrá leído del título gente nos vamos a ir con lo que es el capítulo este 27 que a ver tengo dos mensajes de dos partes compré vip 1 bro ok felicidades a farti pero no sé qué parte gente anda de moda en el clan ponerse farti y el otro farti mira ya tiene ok tritón bueno su tritón esto le contestó ahorita que acaba de grabar para contestarle bien a este otro farti pero acá felicidades muchas realidades pero un poco seco este pero a ver que tengo que grabar saben este ahora gente les cuento caber en de los mejores integrantes mi mano derecha se salió del clan gente lo que era este si no me equivoco se llamaba emperador zork se cambió el nombre vimos que se cambió el nombre y después se salió y bueno pues le mando hay un saludo a donde sea que esté emperador zork pues nada por algo se salió no pero gente ahora sí gente 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 empecemos con el capítulo 27 el capítulo 27 arrastrados por la ventisca golpe sordo se llama la primer pelea que miren voy a quitar a cenicienta y vamos a poner a mano de mono vean que a mano de mono ya a una estrella de gente y vean ya que fuerte lo tengo ya yo siento que es una locura pero pues bueno a ver ya bueno bien integrales al vip 5 es un poco bueno muchísimo más fácil subir los colores conseguir cosas y buenos allá el día de mañana el día de este vídeo lo estoy grabando creo que un 14 15 de mayo y a ver a ver pausa de estar una decir esto y es el 15 si es 14 el 15 estaría grabando de mano de mono para ver cuántas estrellas conseguimos y a ver les dije gente que ya iba a empezar a hacer esto acá Elsa no está leer estas partes porque luego nos quedamos sin el contexto porque no leo esto los héroes buscan a Elsa creyendo que tal vez lo habría que tal vez los habría seguido desde el teatro pero Elsa no aparece por ningún lado a ver como que perdieron a mi novia novia Elsa a ver eso sí que no me agrada eh necesitamos encontrarla y bueno a ver mano de mono sus habilidades aún no están a full una nueva solicitud de amistad de Teoran quién sabe que no alcanzé a leer bien pero bueno ya gente algo que no se siento muy lindo a bueno a ver bueno supongo que eso significa que Elsa no nos va a acompañar en esta aventura así parece hermanita vaya Elsa vaya Elsa quedarte es muy amable de tu parte no nos va a hacer falta tu ayuda ni nada por el estilo vamos Nick intentamos averiguar exactamente dónde hemos aterrizado guíanos zanahorias ok no entendí muy bien estamos buscando a Elsa y ahora resulta que ya hablaron con Elsa se encontraron o no a mi novia a ver ese es un eso es un dilema pero ahora nos vamos con manto de nieve la nieve lo cubre todo y los héroes se preocupan acerca de si podrían encontrar lo que sea que el inventor haya dejado ok por lo visto estamos siguiendo una pista que dejó el inventor pero todo se cubrió de nieve entonces bueno a ver ese es un pequeñito dilema pero a ver así gente ya se siente chido que te reconozcan en el juego ya varia varia gente me reconoce como farti pero ahora como en mi clan hay tres fartis y conmigo cuatro pues ya no saben quién es el real pero vean al menos no han copiado el que se pongan a wasabi eso lo que no me molesta por eso que se pongan farti porque yo tengo a wasabi y si lo llevo a cambiar les aviso pero nos vamos con sin señal ya se intenta arrastrar pistas en su dispositivo pero no hay señal en el área a ver como que no hay señal motherfucker pues hagan calle señal o sea ya es como el cerebrito miren que ya parece un indigente este pero pues bueno es como el cerebrito de la operación veo que el clan está bastante activo y gente el clan anda ahí activo activo pero a ver miren siento que mano de mono es rápido para atacar y todo eso pero se ni sienta me podría venir más bueno no a ver voy a seguir con mano de mono ahora aquí no hay historia pero nos vamos con esto fior fiordo finalmente judy nick llevan a los héroes hasta los límites del bosque a través de los árboles ven la ciudad de a ver ya hemos encontrado a arendelle 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 y muchísimas gracias gente a todos me como cinco personas me dijeron que arendelle o arendelle es donde vive elsa si si no me equivoco elsa y ya o sea les agradecí y obviamente les contesté sus comentarios pero dijo que si ustedes saben mucho ya les había dicho si uno no si uno no sabe el otro si como mano de mono como tres personas cuatro me dijeron es de que imposible y yo gente no tenía ni la bendita idea pero bueno vámonos con esto tormenta de ideas con ame arendelle a la vista los héroes hace una ayuda ideas una lluvia de ideas para buscar la siguiente pista ok por lo visto la siguiente pista están arendelle arendelle a ver esperemos encontrarla y que sea pronto ahora también avanzó gente porque ya lo que fueron los fartis me dijeron que ya con el nivel que yo soy si avanzar a la campaña ya puedo subir a mis héroes amarillo entonces bueno eso es algo que me motiva para rápido a bueno para rápido avanzar y poner a mis héroes amarillo segura que aquí hallaremos una nota del desarrollador con toda esta nieve será mejor ahorrarnos el tiempo y darnos por vencidos a por favor pensé que te gustaban los retos normalmente sí pero los retos no suelen ser tan fríos tengo nieve entre los dedos de los pies no siento mi cola y no estoy vestido para este clima bueno si este es como los demás niveles ocultos no podremos salir de aquí a menos que encontremos la nota del desarrollador así que será mejor comenzar a buscar si maldito nick aquí es buscar alegría nevada los héroes continúan con la búsqueda sin embargo no tardan en distraerse con la nieve a ver que imagínense gente yo vivo en un lugar donde hace calorcito y gente cuando estamos a unos grados o sea nunca creo que nunca desde que yo recuerdo por donde yo vivo nunca hemos estado a grados menos cero ustedes donde viven y se han estado menos o sea que se siente yo nunca he estado así o sólo cuando acá por donde vivo hay algo que se llama es el volcán el volcán se llama popocatépetl pero ahora a ver dejen avanzamos con esto combate en la nieve como era de esperarse vanelo que provoca un combate de bolas de nieve judy protesta pero es bombardeada con las bolas de nieve que tenía que ser una niña hay que perdonárselo pero ajá gente yo vivo por algo que se llama zona de volcanes y está cerca un volcán que se llama el popocatépetl luego he ido con mi familia pero ahí ya vamos bien tapados con chamarras con gorros pero nunca he experimentado el estar a grados este bajo cero pero con ropa como normal esa ropa para andar en cualquier otra ocasión menos en esa y bueno estaría cool algún día experimentarlo pero bueno espero que no sea muy lejos sigamos sigamos nevada los otros héroes se unen a la diversión ralph lanza bolas de nieve como rocas a félix quien se refugia en un banco de nieve o barco de nieve no no alcanza a leer bien pero bueno félix es un constructor debería construir un castillo y ballestas y atacar a todos no pero bueno este ajá gente y a ver algo que me intrigó mucho fue ustedes de dónde son gente a ver especificen pueblo y ciudad si puede o si no sólo ciudad y o estado a ver especifica porque me entró la duda si alguien vive cerca de mí estaría chido no emergentes cuando félix sale del banco de nieve escucha un estruendo al darse la vuelta se encuentra cara a cara con un infectado o no o sea un infectado no 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 se imaginan y luego que félix es o sea no no hace nada o sea no destruye félix sólo repara ajá pero bueno a ver qué nos dicen qué pasa no pero ya está gente ahora no les puedo contar tan historias tan chidas porque gente necesitamos estar leyendo para entrar en contexto acá cada vez es entrar más en contexto como margaritas félix lanza un grito de advertencia a los héroes mientras una horda de infectados emerge de la nieve se estaban escondidos como cucarachas y van saliendo no saliendo de la nieve o el creador supo dónde estamos y a ver no ha salido ya nada de elsa esperemos que pronto salga algo de información sobre mi novia pero ajá gente estaría chido saber si alguien de ustedes vive por acá cerca sería divertido es más hasta conocernos no estaría cool obviamente con todo con toda la seguridad pero pues bueno ahora sigamos con esto no hay historia sigamos con esto no hay historia que nos vamos impacto de roca ralph se prepara lanza una bola de nieve el proyectil del tamaño de una roca elimina una línea entera de infectados ok ok ralph eficiente eficiente que miren nuestro ralph podría podría ser como baymax no son grandes son fuertes nuestra van de lópez podría ser mail in lee nuestra elsa podría ser got el nuestro nick wild podría ser cuasimodo o mano de mono y creo que ya son todos los que salen no y hank hank mejor podría ser mano de mono sí pero ahora este vean hay muchos potenciadores en el equipo veo que hay muchos potenciadores gente también ah bueno acaba con ellos los demás seres acorralan a los infectados que quedan y los enfrentan en poco tiempo el último de los infectados desaparece pero bueno gente les quería contar que últimamente estoy muy este bueno nada más es como hay una pequeña historia históricita que ando viendo algo que se llama retro cuatro elementos sale en el canal 5 si no me equivoco y está bastante chido es una como serie de como supervivencia por decirlo así no tanto pero sea como que participan como retos y son malos los van eliminando y así como que está chido a limpiar tras la batalla el bosque es un caos los héroes comienzan a retirar ramas rotas y árboles arrancados decía no caber bueno pues les toca hacer faena yo creo que es al que le haga mano de mono no es todo un maestro como como que mano de mono según yo por lo que puedo juzgar les digo yo no he visto que imposible pero como que es de kung fu no o sea como de karate o algo así hasta atrás su cinta negra y según yo la cinta negra es como lo mejor este que pues que pues puede ser en ese tipo de deportes que ajá que más les iba a contar y gente que más les iba a contar algo más les iba a contar nueva nota felix borra los best ventisqueros con su martillo y en el montón por donde salieron los infectados aparece la nota del desarrollador bueno ahora que lo pienso creo que era obvio no salen ahí esos tipos les tenían que dejar algo no del recuerdo y les ponen su número que bueno me están invocando creo en el clan a no me está diciendo ahí no sé por qué farty tiene de enseñarme a sus personajes pero bueno igual está chido veo que tanto va avanzando hay un este farty uno de los dos partes es demasiado fuertes a eso es una mega ayuda al clan que bueno la verdad si me pesó el que se haya salido emperador short les digo que era como mi mano derecha no sé a qué clan se haya ido porque hasta se cambió el nombre maldito y se lo cambió para que pues no supiera quién era pero bueno sigamos vaya vaya felix corra hasta donde está shank y vanelope y les entrega la nota del desarrollador al leerla ponen una cara muy seria ok a ver pero por favor pero por favor compadán o sea digan qué pasó para gente les decía me empezó bastante ya ver espero en algún momento saber a qué clan se fue porque ahorita un clan que está tomando mucha fuerza en mi servidor se llama un otón squad creo que es como de los más fuertes pero de mi nivel porque obviamente hay otros clanes que ya están son mil veces mejor que el mío pero bueno igual vamos bien quieres primero la noticia buena o la mala empecemos con la mala el estúpido programa de errores del inventor se convirtió en un apestoso virus necesitaremos mucha ayuda o estaremos perdidos vaya vaya eso es peor de lo que pensé lo cual nos lleva a la buena noticia el inventor sabía que necesitaría ayuda para combatir el virus así que dejó un código para invocar a los héroes fuera del juego el juego que quiere decir eso además la nota además la nota dice que al inventor se le estaba acabando el tiempo así que dejó más pistas en los niveles ocultos bueno todo esto nos da una sensación ominosa si también dice algo acerca de flores que florecen en la adversidad lo cual sinceramente podría significar cualquier cosa bueno flores que florecen en la adversidad es como pues que florece de lo malo no esperando la señal shank le da a jacks el código ojalá que cuando su dispositivo esté en el rango de una señal los demás seres reciban el mensaje a ok o sea que vamos a invocar a partir de nosotros somos como un grupito de héroes y vamos a buscar como ayuda de los demás héroes o sea nos vamos a ir juntando poco a poco eso está chido no sé siempre me han gustado ese tipo como de películas cosas donde piden ayuda y salen como más no ahora este gente también me un comentario que me preguntan cuál es mi serie favorita de disney y creo que no tengo gente maldita sea creo que no tengo no sabría decirlo son las películas pues sí pero series no código de hielo cuando jacks introduce el código en su dispositivo la nieve comienza a remolinarse a su alrededor de nuevo ok a ver no me digas que van a salir más infectados de veras y ya no hemos visto al inventor y recuerden que una vez creo que lo enfrentamos y salió huyendo pero de allí en fuera ya no lo hemos visto ya me entró la curiosidad a ver si ahorita sale el inventor o algo así pero igual ya casi vamos a acabar este capítulo entonces no creo que haya más pero bueno les estaba contando eso de ya está se me olvidó gente pero bueno así series no he visto o tales sí pero no recuerdo y películas pues bueno ya les he dicho unas que otras no pero ahora sí gente nos vamos con la última batalla del capítulo 27 arrastrados por la ventisca nieve arrasadora cuando la nieve pasa de ráfaga la tormenta los héroes se levantan del suelo y son arrastrados fuera de arendelle ok acabamos de llegar y ya nos vamos bueno fue entrada por salida no así era el plan así era el plan pero bueno a ver se fuimos arrastrados pero les digo elsa no tendrá algo que ver con esto o sea no se les hace raro que la nieve nos arrastre que las que la nieve nos haga de todo y quien controla la bendita nieve pues es mi novia elsa pero bueno el hielo no pero termina siendo igual como la nieve entonces bueno eso es algo curioso y aparte ya no la hemos visto o sea como que eso más no en mi pequeña intuición me dice eso pero a ver capítulo 27 completo arrastrados por la ventisca has eliminado el virus de este distrito distrito de la ciudad y a ver después de eso nos vamos al capítulo a los 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 capítulos como cultos son los que están hasta la esquina entiendo ahora vamos al capítulo 28 que se llama arte dramático pero bueno sólo dejamos dejaremos para luego ahora miren tengo bastante por avanzar gente y estoy bastante contento porque vean veimax 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 se va a rojo rojo más seis entonces creo que está bien pero a ver mano de mono observen esto gente rojo a ver qué dice ahí bueno que a ver obviamente mano de mono es algo débil por sus estrellas pero ya por sus habilidades y el color ya no rojo más nueve gente y bueno vean 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 esto vean rojo a ver maldita sea rojo más 10 mano de mono es mi primer personaje gente que llega a un rojo tan alto ya ni cuasimodo ni mainline ni veimax rojo más 10 a ver es que esto es una bendita locura miren por ahorita pues le puedo equipar esto a veimax no lo puedo subir pero a ver pues si se lo puedo equipar y bueno mainline rojo más 6 pues más humilde no más humilde me siento como a ver fuerte envía mucho a su mano de mono bueno el otro mono no digo el otro farti este me voy a bueno este bueno a ver vean acá y vean me lo envía mucho y él ya tiene un millón 900 y yo le envío el mío le digo hay humilde no porque vean el mío tiene el mío tiene gente 280 vean a ver 300 mil pongan por mucho 291 mil de poderosa gente es es una uña mi mano de mono es una uña de su mano de mono de farti ah bueno y también me dijeron que si les podía enviar un saludo y creo que es a los fartis vean es que realmente no sé cómo se llaman se llamaban fan farti farti este tipo se llamaba doctor oso un saludo para los fartis y para mateo que creo que es todo no y un saludazo para mateo caber igual este verza avanzamos bastante bien nuestros héroes los voy potenciando y este acabó gente estamos en esta competencia miren lo que quiero ya completé las estrellas pero lo que quiero es agarrar un buen top ahorita estoy en el máximo 5% es como lo mediano no para mí es como lo mediano pero quiero algo más caber miren en colecciones intensamente pues bronce más 1 dominas el nivel 1 del grado bronce bien perfecto y de su top ya dominaste el nivel 2 del grado bronce bien bueno no está mal normal pero tampoco está de perlas no saca aquí aquí hasta eso vamos bien ahora sólo recojo esto recojo esto y ahí está gente y ahora del clan este como ven aquí están los fartis le mando saludos de tipo que si no me equivoco es medio nuevo que fue que me dio la solicitud de amistad ahorita no a no miren a no pensé que éste era emperador sol pero no de randón time le mando un mega saludazo a ese tipo a buena parte el chef pro a los nuevos también a miguel rafael que vean de rango no le mando saludazo a lo que son los fartis el chef pro al alcalde jim san caber es un tipo que ayuda dante berserker los fartis miguel señor úrsula luca danny y el chef pro pues bueno ellos me están ayudando muchísimo para el que el clan gente sea muy fuerte para volver a un buen tope en el clan ya saben gente que estuve más o menos unos seis meses o más inactivo y estamos buscando el poder que el clan y todo estará full pero bueno gente a ver acabamos el capítulo tenemos a nuestro humano de mono a rojo más 10 el único personaje que tengo a rojo más 10 pero esto ya me bueno completar los capítulos me va a dar chance de ya pronto llevarlos amarillo me dijeron también mucho que aquí podía ver cuánto me faltaba para el amarillo como ven rojo 10 actual rojo 11 12 13 14 bueno bueno pero cuántos rojos rojo 100 y después amarillo no rojo más 19 y empieza el amarillo que me faltan 9 9 niveles pero miren estas cosas ya se pueden obtener en el capítulo 41 eso se pone medio pesado porque capítulo 41 y yo apenas voy en el 28 me falta bastante pero miren por algo se empieza vamos bien hay que enfocarnos y seguir pero bueno amigos yo creo que vamos a dejar el vídeo desde aquí espero gente que este vídeo les haya gustado ya saben que es fácil pueden dejar un comentario suscribirse y pues nada gente nos vemos en la próxima adiós